Eso es malicioso que quieren poner un año, dos años, tres años y hasta cinco años que yo he escuchado. No, pero si a mí me ponen cinco años, yo me descarrio, óigame bien, yo me descarrio si me ponen cinco años y si miran, me descarrio, bebo cerveza, hago de todo, me pongo una bermuda, una gorra, me pongo uno arete de plaquita y al otro día voy a la congregación y me convierto. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo me convierta, cuando yo me quite la bermuda, los aretes, cuando yo me quite el bling bling, cuando me quite el oro 24 y los tenis nai, cuando yo me quite todo eso, entonces a mí hay que darme tres meses de disciplina para que Dios me levante. A mí hay que darme tres meses de disciplina y en tres meses yo tengo que estar activo porque ese es el tiempo. De tres a cinco meses es que se le da a un agente que se descarria, pero el que se descarria violó. El que se descarria se acostó con 19.800,19, 30.000 mujeres. Hasta con hombres cuando viene a ver se acostó. Robó, atracó y dio una puñalada de ñapa a un perro que estaba mirándolo cuando él estaba comiendo un chimi. ¿Cómo está entendiendo el sistema? Entonces, ¿cómo una gente que se queda dentro de la iglesia? Tú le metes dos años y uno que se descarria a los tres meses tú lo activas. Hay cosas que yo me entiendo. Hay cosas que yo me entiendo aquí. Escribí ahorita a la pastora para decirle a ella que no le ponga seis meses, que le dé un mes. Y más que ella, el día una vez la llamó y le confesó todo. Dele un mes y en ese mes, si tiene, si no trabaja la pastora, que se metan tres días de ayuno, ellos dos. Y que lo levanten y que le enseñen a él lo que Satanás quiere con él. Y ahora que esa muchacha cae en la cibia con él y de repente sale a decirlo. Que de repente sale a decirlo. Él se va a dar cuenta que la muchacha no quería nada con él. Sino que lo que la muchacha quiere. O sea, estirarlo para adelante. O al menos esa es la versión que yo tengo. Que no sé quién es la joven ni nada. Espero que se levanten ese mes. Y la palabra que quiero decir es que el demonio manifestó cuando dije esto. Fue en un martes 13. Cuando Dios dijo a mí que la disciplina no es un castigo. Pastores que están poniendo disciplina porque se enojaron con el miembro. Tiene, tiene diez meses disciplina. Tiene un año por faltar el respeto a la autoridad. La disciplina no es para castigar. La disciplina es un método de restauración, de levantamiento. Donde tú en esa disciplina no vas a sentar al miembro atrás. Ni lo vas a dejar solo. Ni le vas a hacer entender a él que está mal. No. La disciplina es un método de levantamiento. Donde tú vas a acoger a tu miembro. Amén. Donde tú vas a acoger a tu miembro. Y tú le vas a enseñar a aborrecer ese pecado que lo tomó. Donde tú le vas a enseñar que tú no eres su enemiga porque él falló. Sino que tú le vas a enseñar que así como él está arrepentido. Dios se lo perdonó en ese instante pero para por lo que se rumoró. Le vamos a ver ese tiempo de levantamiento para que él cobre fuerza. Y lo vamos a meter en ayuno. No va a sentarlo en el último banco de atrás. Lo vamos a meter en ayuno ese mes. Lo vamos a meter en silicio. Lo vamos a poner a que nos lea cuatro libros juntos de la Biblia. Y que se lo aprenda de memoria y que nos explique un par de textos. Y lo vas a llamar a la oración de las tres. Levántate que vamos a orar. Porque si lo descuidamos cuando la gente esté en disciplina es doblemente más tentado que antes. Y esto no lo sabe todo el mundo. Es dos veces más tentado que antes. Amén. Entonces cuando tú haces eso el muchacho se va a levantar. Y Satanás no lo va a poder envolver en lazos del diablo. Y treinta días son muchos. Porque el año solamente tiene doce de treinta días. Y es una eternidad. Amén. Ese mes es para levantarlo. Y en ese mes yo sé y estoy seguro. Que Dios puede levantarlo. Y que si Dios se olvida de nuestros pecados al instante. Dios lo ha perdonado. Amén. Y es levantarlo de allí. No ponerle cinco años como me han dicho a mí. Ese pecado no merece una disciplina de tres meses. Pero ¿de qué es lo que tú me estás hablando a mí? Tú sabes esto aquí. O sea, es la malicia que a ti no te deja. Porque yo he estado en disciplina. A mí me pusieron una bendición porque yo me fui para un río. Con unos muchachos. Y fue error porque deberíamos irnos con diácono. Y la persona nos dijo nos vemos allá. Y no fue. Y nos pusieron una disciplina. Porque el diácono no fue. Y en esos días por casa y satán me decía de todo. Y me ministraba más fuerte. Y cosa que yo nunca he explicado. Él me ministraba para que yo lo haga. Y si eso es a mí que soy. Que tengo el casco que tenía Goliat ahí de la salvación. Más fuerte que el de Goliat de bronce. Yo me imagino a todos estos muchachos que están en el evangelio así no sé cómo. ¿Oíste? No. Dios, tú te arrepientes hoy. Y el calvario se activa y brota sangre y te limpia otra vez. Y Dios agarra tu pecado y lo tira a lo profundo del mal. Y esto no es justificando al que pide. Hay que someterlo por el peso de la palabra. Porque es reincidente. Y hasta expulsarlo. Si es reincidente. Pero nuestros muchachos que caen así. Hay que ayudarlos a levantar. No con tanto tiempo. Sean sabios en estos pastores. Sé que no me van a hacer caso porque soy evangelista. Y porque soy mucho más joven que ustedes. Siempre lo dicen. Y que no tenemos experiencia. Y que después que yo sea pastores. Que yo voy a entender. Sí, 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 sí. Sé que ustedes siempre van a decir eso. La mayoría. La mayoría lo va a decir. Pero si alguien me hace caso. Llévese de mí en esto. Que yo me muevo con muchos jóvenes. Yo me muevo hasta con matrimonio. No digo esto para que no me persigan. Pero tú no te has casado. Tranquilo. Que yo no hablo de mí. Yo hablo de lo que dice la Biblia. La Biblia dice. Amén. O sea, háganme caso en esto. Y levanten a esos jóvenes. No lo sienten ahí. Y si usted discute con un miembro. Como una pastora. Que yo la admiro. Esa mujer. Se llama María. Se llama María. Se le metió al diablo. A una muchacha. A una miembro de ella. Y le dijo. Usted no es pastora nada. Usted no es. Usted lo que está aquí es. Para molestar a uno. Y le dijo de todo. Y la pastora le puso la mano en el hombro. Y le dijo. Suelta al diablo. Que este es una sierva de Dios. Ella no habla así. Esa mujer me ama. Esa mujer me quiere mucho. Llora por mí todos los días. Esa mujer. Esa mujer no es así. Santo es el Señor. Esa mujer no es así. Esa mujer es una sierva de Dios. Diciéndoselo a ella. Así que no te le metas adentro. Diablo. Que yo la conozco. Y no es ella que está hablando. Y le voy a dar el mensaje para mañana. ¿Sabe lo que es eso? Un miembro hablarle así al pastor. Y el pastor decirle al diablo. Que la está usando. Que ella es una sierva de Dios. Y decirle para que te explote diablo. Le toque el mensaje mañana. Mira mi hermano. Eso va a remeniar la conciencia de esa persona. Y yo creo que esa es una actitud. Aunque muchos la juzguen desde su punto de vista. Esa es una actitud. Que el diablo que está usando esa muchacha no lo va a aguantar. Va a decir. El mismo diablo va a decir. Pero que diablo es esto. Que el señor lo reprenda. Te toca el mensaje mañana. El mismo diablo va a decir. Pero que diablo es que esto. Como esta pastora. Ve que le están diciendo que esto. Yo le doy el mensaje para mañana. Pero. Está loca. Yo vengo en Marte 13. Y digo. Vi un demonio que se estaba burlando de una joven. Ella parece que toca la güira. Digo sí. Porque ella me lo confesó al final. Ella toca la güira. Y predica y todo. Y la metieron en disciplina. Y cuando la metieron en disciplina. Ella estaba turbada. Tenía mucho en disciplina allá. Eran como cinco meses. Y lo que llevaba era como 18 días. Y se estaban ministrando. Le decárrate. De cárrate. De cárrate. De cárrate. Y yo vi un demonio en Marte 13. Aquí en San Luis. Vi un demonio en Marte 13. Que se burlaba de ella. Se burlaba de ella. Yo vi ese demonio. Y le decía. Ven toca la güira ahora. Le decía. ¿Por qué no toca ahora? Y se reían mucho. Los demonios se ríen mucho. Se burlan. Ellos son los dueños del bullying. De las ofensas. De los sobrenombres. De las humillaciones. Son ellos que dirigen eso. Y se burlan. Le decía. Ven toca la güira ahora. Ven toca la güira ahora. Le decía. Ven toca la güira ahora. ¿A qué no la toca ahora? Ven. Ah, verdad. Que está en disciplina. Ven toca la hora. Ven toca. Los demonios no pueden alegrarse. Porque una persona está en disciplina. Porque le están enseñando. A cómo evadir. Lo que lo sentó ahí. Ellos tienen que estar diciendo. Wow. Prepárense. Que cuando salga de ahí. Tienen que estar turbados más bien. ¿Por qué se estaba burlando de ella? Porque sabías que el tiempo que le habían puesto era injusto. Y le digo yo a los pastores. Veo un demonio que se está burlando aquí de una joven que está en disciplina. Así me dice Dios. Amén. El que está. Todos los pastores que están aquí. Que tienen miembros en disciplina. Hasta hoy. Quítense aunque se la hayan puesto ayer. Porque veo demonios que se están burlando de gente que están aquí en disciplina. Parece que la disciplina que están poniendo no es una disciplina de parte de Dios. Cayó endemoniada. Había muchos pastores ahí. Hasta el indio Johnny también estaba ahí. Lo recuerdo que le dije acá. A todos que pasaran para decirle eso. Y cayó una endemoniada sin nadie decirle nada. Cayó por el suelo endemoniada. ¿Qué significa? Que ese demonio yo lo ataqué. Que estaba ahí burlándose. Verás que estaba en disciplina. Y cuando yo digo eso. El demonio se manifiesta. Y cae por tierra. Cayó por tierra. Porque el demonio se sintió desenmascarado. Significa. Que todo lo que estaba pasando ahí. Y todo lo que se estaba moviendo. En disciplina. No eran disciplinas que levantan al hombre de Dios. Si no te destruyen. Y por eso el demonio se estaba burlando. Y cuando yo lo ataco. Y le digo quítenle la disciplina. A todos los miembros que los temas lo tienen en disciplina. Aunque se la hayan puesto ayer. Se manifestó. Y cayó en demonio. ¿Qué significa esto? Que hay disciplina mis amados. Que están poniendo que no son delitos. Eso es malicioso. Que quieren poner un año. Dos años. Tres años. Y hasta cinco años que yo he escuchado. No pero si a mí me ponen cinco años. Yo me descarrio. Óigame bien. Yo me descarrio. Si me ponen cinco años en disciplina. Estima entonces. Me descarrio. Bebo cerveza. Hago de todo. Me pongo una bermuda. Una gorra. Me pongo uno arete de plaquita. Y al otro día voy a la congregación. Y me convierto. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo me convierta. Cuando yo me quite la bermuda. Los aretes. Cuando yo me quite el bling bling. Cuando me quite el oro 24. Y los tenis nai croquis. Cuando yo me quite todo eso. Entonces a mí hay que darme tres meses de disciplina. Para que Dios me levante. A mí hay que darme tres meses de disciplina. Y en tres meses. Yo tengo que estar activo. Porque ese es el tiempo. De tres a cinco meses. Es que se le da a una gente que se descarria. Pero el que se descarria. Violó. El que se descarria. Se acotó con 19.800. Punta coma. 19. 30.000 mujeres. Hasta con hombres. Cuando viene a ver si acotó. Robó. Atracó. Y dio una puñalada de ñapa. A un perro que estaba mirándolo. Cuando yo estaba comiendo. Un chibi. ¿Cómo está entendiendo el sistema? Entonces. Como una gente que se queda dentro de la iglesia. Fullmente dos años. Y uno que se descarria. A los tres meses tú lo activas. Hay cosas que yo no entiendo. Hay cosas que yo no entiendo aquí. Hay cosas que yo no entiendo. Señor reprenda al diablo. Esa área de que me descarrio. Señor reprenda. Para decirle. Para que usted me entienda. Más o menos lo que le quiero explicar. Pastores que están ahí. Vamos a tener pendiente estas cositas. No vamos a dejar que Satán destruya. O que nos acabe. Y nos desmenucia a todos. Yo bendiga a la gente de Europa. Amén. Los estados europeos. Que estoy transmitiendo. Para que puedan conectarse. Tampoco la disciplina. Gracias por decirme eso. Iglesia misionera. Tampoco la disciplina. Se ponen por rumores. Esteban se bajó a la trompada. Que no me disciplina. No, no, no. Eso no se pone por rumores. Porque hay muchos que odian los miembros tuyos. Y le van a decir esto. Y van a inventar esto. Usted tiene que confirmarlo. Y sentarlo. Y llamarlo. Y antes usted. Y no le ponga disciplina silenciosa. Usted tiene que decirle al miembro. Porque está en disciplina. Está en disciplina y ya. No, no. Usted tiene que decirle al miembro. Porque está en disciplina. Porque el objetivo es que se aparte de ahí. Ay, estos pastores. Dios mío. Que compran 15 sillas. Y alquilan un local de 3 mil pesos. Y ya son pastores. Dios mío. Así no, mis hijos. Y todo el mundo dice que yo voy a ser pastor. Pero yo no me interesa ser pastor. ¿En qué sentido lo digo? No es que le tengo miedo. Dicen que hay pastor. No, no, no. Sino que yo lo que soy es predicador. ¿Qué?